¿Quieres que tu árbol de jade crezca fuerte y sano a la vez que engorda el tronco? Pues no te pierdas estos consejos. Mirad lo grande que se me ha hecho mi árbol de jade. Es el mismo que habéis visto en la primera foto y vamos a podarlo para que puedan las raíces hacer fuerza para engordar el tronco, ya que al estar tan largo impide que pueda crecer el tronco a lo ancho. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el sustrato universal con fibra de coco y humus de lumbriz como hemos hecho en anteriores vídeos. Que la tierra esté suelta y no apelmazada será mejor para que puedan crecer las raíces correctamente. Si utilizáis materiales reciclados como es mi caso, os aconsejo que hagáis unos agujeros por bajo, ya que así de esa manera podemos regarla por inmersión y cuando la reguemos podrás sacar por ahí el agua restante que le sobre. Ya tenemos nuestra maceta reciclada con la tierra y ahora vamos a podar el árbol. Vamos a cortar la primera rama. Esto hará que podemos el árbol, ya os digo, crezca más grande el tronco a la vez que multiplicamos el árbol de jade. Teniendo varios arbolitos pequeños pero que luego crecerán a lo ancho. Simplemente cortamos una rama, dejamos el tronco un poquito alargado para que podamos introducirlo en la tierra y de esa manera eche raíces. Y podemos sujetar el tronco con unas piedras que tengamos. Y ya tenemos nuestra primera macetita. Vamos a hacer lo mismo con el resto del tronco. Las macetas no se recomiendan que sean muy hondas, pero sí bastante anchas. Cuanto más ancha sea la maceta y menos honda, las raíces crecerán más para engordar el tronco y menos hacia abajo. Hemos puesto varias en la misma maceta porque así una vez enraicen ya las podremos separar. De momento como son pequeñas, así no nos ocupan tantas macetas. Y luego pues para decorarlas les estamos poniendo perlita que queda muy bonito y le da un toque además de que absorbe la humedad y así previene que salgan hongos en las macetas. Lo cual viene muy bien también. Y la planta madre, la que realmente tiene raíces, la vamos a trasplantar ya que se ha quedado muy pequeña. El que sea tan grande la maceta ya os digo no es beneficioso para este tipo de planta. Así que la vamos a sacar con mucho cuidado de coger el máximo de raíces. Bueno simplemente la suficiente si vierais que tienen muy alargadas las raíces pues no es necesario que sean tan alargadas. Pero cuanto más raíces tenga pues más rápido va a crecer porque ya está enraizado, ya no tiene que perder el tiempo en enraizar. Asegúrate que las raíces queden por debajo de la tierra echando más tierra si es necesario pero siempre el tronco pues que quede por fuera de la maceta para que le entre bastante luz. Además estas botellas transparentes también vienen muy bien porque así le da también el sol a la tierra. Y ahora asegúrate de ponerlo en un sitio que le dé luz directa por lo menos varias horas al día. Nosotros lo tenemos en nuestro balcón. Espero que te haya gustado no te olvides déjame tu comentario con tus preguntas y tu like. Hasta luego.